El pasado 7 de febrero comentábamos por acá que el presidente Luis Abinader y el PRM le aguaron la fiesta al ex presidente Leónel Fernández y su fuerza del pueblo, pues al acariciar la idea de una modificación constitucional, quedaba claro que sin los legisladores de Danilo Medina y el PLD, dicha reforma no pasaría, lo cual automáticamente elevaba sus bonos. Buenos días, Enrique de Alma. Lo que contribuía a dar un respiro a Danilo después de meses con la cuchilla del verdugo cerquita de su cuello. Entonces, si alguna vez pensó en unirse a su archivar, Leónel Fernández, para asegurarse, valga la redundancia, seguridad para sí mismo y para los suyos con la unidad del PLD y la fuerza del pueblo, a partir de aquel momento empezó a percibir que ya no lo necesitaba y precisamente ahora le ha dado nueva vez tremenda patada al tablero político. Resulta que en días pasados trascendió a la opinión pública una reunión sostenida entre Hipólito Mejía, Francisco Javier García y otros dirigentes del PLD. Y un connotado periodista del encuentro aumentan las opiniones de que se trata de una negociación en busca de un apoyo del PLD a la reforma constitucional que plantea Luis Abinader y el PRM a cambio de habilitar a Danilo Medina, lo que fue desmentido el lunes pasado por Danilo Díaz, quien es miembro del comité político del PLD. Pero en esos mismos días se anunció una reunión retiro del comité político del PLD para precisamente ayer martes 10. Lo cierto es que esto ocurre en unas circunstancias en que se ha retomado con fuerza la propuesta de reformar la constitución. Y en momentos en que el gobierno tiene abierto varios frentes, por un lado la brutalidad policial y la inflación. Y por el otro, pareciera ser que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo como que se estuvieran adueñando de la totalidad del espacio opositor. Y cada día que pasa, trenan más gente desde el PLD. Como está el escenario político al día de hoy, todo parece indicar que el PLD sacará menos votos en las elecciones del año 2024 próximo que los que obtuvo en los comicios del año 2020 y eso a todas luces es volver a perder. La cuestión aquí es que desde que el PLD salió del poder solo ha sabido perder en términos políticos y la fuerza del pueblo, luce ir triunfante ganando espacio porque ha ido colocándole banderillas a un macilento PLD cual diestro torero cuando está en la lidia toreando el toro. A propósito de los toros que se escaparon en el Seibo y anduvieron por la ciudad el día pasado. La marca PLD salió muy afectada del poder y la situación ha ido empeorando por el sometimiento a la justicia a familiares y colaboradores cercanos al expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, líder y presidente de ese partido político. Para el PLD retener el segundo lugar que obtuvo en las elecciones pasadas enfrenta otro problema que reconocen sus mismos dirigentes y es que ninguno de los aspirantes a encabezar su boleta presidencial tiene mayor intención de votos que la marca PLD y la imagen de la marca misma está muy debilitada. El asunto es que en la más reciente encuesta Galut, Leonel Fernández, líder de la fuerza del pueblo, aparece como líder de la oposición, afectando todavía mucho más la imagen del PLD. Miren amigos, si ocurriera esta alianza que los analistas locales comentan ahora y que nosotros aquí en Alfredo en directo proyectáramos, como dije inicialmente, el 7 de febrero pasado en un primer programa y luego el 21 y el 23 de febrero respectivamente en Sendos Programa, que pueden encontrar aquí en la plataforma, podrían darse escenarios interesantísimos de darse esta alianza. El principal ganador de un escenario de alianza entre el PRM y el PLD es el mismo PLD y Danilo Medina, su presidente, porque automáticamente le complica el teatro de operaciones a la fuerza del pueblo, porque elimina la posibilidad de una potencial negociación PRM fuerza del pueblo y le da principalía al PLD, colocándolo en posición aventajada respecto de la fuerza del pueblo. En segundo lugar, con la presión que han estado recibiendo desde los fiscales, los familiares y colabores cercanos al ex presidente de la República, Danilo Medina, con los chicos Maravilla, Jenny Berenice y Wilson Camacho tras de ellos, estos podrían respirar tranquilos. En el entendido que un pacto entre ambas fuerzas políticas forzosamente tendrá que comprar impunidad sobre estos. En tercer lugar, imposible un pacto PRM-PLD sin la habilitación política de Danilo Medina para poder competir por la presidencia de la República en el año 2024, lo que probablemente detenga el drenaje que está haciendo la fuerza del pueblo del PLD, porque muchas de esas gentes que migran del PLD a la fuerza del pueblo, sus compromisos son con Danilo Medina Sánchez. Y al este poder competir en el año 2024, pues harían la conexión con la idea de poder dar cumplimiento a sus anhelos y apetencias personales. Sí, 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 lo sé. Sé que ustedes se estarán preguntando, pero Alfredo, ¿y el PRM qué? Lo primero que gana el PRM es modificar la Constitución de la República, la Constitución Política de la República Dominicana, para cumplir, entre otras cosas, con lo que en el PRM se considera una deuda histórica con el doctor José Francisco Peña Gómez, que es reducir el porcentaje de ganar la presidencia de la República en la primera vuelta, al 45% más uno, al 45% más uno. Como ustedes saben, en ese relato, Peña Gómez fue engañado y traicionado por los reformistas y los PLDistas, cuando allá en el pacto que se celebró aquel, que le acortó dos años al expresidente Joaquín Balaguer, fue alterado el pacto, alterado lo pactado, y establecieron el 50% más uno como seguro constitucional para impedir un eventual triunfo del doctor Peña Gómez. Y el PRM tiene esa reivindicación histórica en su relato sobre la figura del extinto líder de masas inigualable, José Francisco Peña Gómez. Pero, en lo político, el PRM gana al lograr impedir la unión PLD-Fuerza del Pueblo, lo que objetivamente facilita más el camino para un eventual triunfo del PRM en las presidenciales del 2024, mientras aquellos dos partidos se enfrentan en el escenario político electoral y, al mismo tiempo, podría dar como resultado el desinfle de la fuerza del pueblo magistral. Sin embargo, sería iluso pensar que una alianza de este tipo no ocasiona pérdidas en términos políticos a algunos, no al PLD. Este gana como quiera, pues pasa a una mejor posición que la que tenía hasta ahora, lo cual no es extraño, no es de extrañarnos, no es de extrañarle a nadie, pues los peledeístas son políticos profesionales, de manera que así se quitarían la hoz del verdugo del cuello que le está resoplando en la nuca. Pero, en los litorales del PRM, esta alianza podría resultar contraproducente a algunos románticos de la política electoral dominicana, que podrían limitar sus apoyos al entender que votaron al PRM para sacar al PLD por lo mismo que hoy estaría haciendo el PRM, al pactar con corruptos, ladrones, para retener el poder en el 2024. Al no entender que en la política dominicana sus líderes hacen lo que conviene a sus intereses políticos. Pero hay que esperar, obviamente, el tipo de reacción a este pacto, si se diera en términos sociopolíticos. Esto es tan solo, desde luego, una proyección que señala la posible pérdida de ese sector. Pero, cuando se hacen grandes negociaciones, se considera siempre lo anhelado que se está obteniendo a cambio de ciertos sacrificios entendibles. No es un secreto que la gente de a pies no entiende eso de embates externos que afectan los precios internos y que la inflación precisamente tiene un fuerte componente de esos elementos, dado que la comunicación no parece ser el fuerte de este gobierno, pues el pueblo se muestra incómodo por las presiones en sus bolsillos. Porque, quieras o no, el gobierno ha fallado en transmitir a la población la situación real en el orden internacional y en el orden local que altera los precios hasta donde le es prácticamente imposible al gobierno detener esas alzas porque el gobierno no maneja las variables internacionales, pero ha fallado el aparato comunicativo del gobierno en transmitir esa información y esa realidad tanto externa como interna a la población dominicana. Parecería ser que en el apartado comunicación el gobierno necesita un refuerzo. Pues, esa incomodidad puede tener una expresión de castigo en las urnas electorales el día de las elecciones y afectar los resultados electorales. Todo eso es medible y desde ya se refleja en las mediciones periódicas que hacen los equipos de trabajo político y empieza a preocupar a más de uno. Por eso, desde los litorales del PRM ni cortos ni perezosos no se duermen en sus laureles para ir a cometer un error estratégico, un tremendo estropicio yéndose solo a una primera vuelta contando con ganar solitos por el riesgo político que ello implica. Por eso, en esta ocasión prefieren utilizar esta inteligente ficha estratégica de pactar con el PLD y ganar de calle en la primera vuelta en el año 2024. obviamente que la totalidad de las repercusiones de esta movida estratégica pueden ser imprevisible aún, pero en definitiva es una gran ficha estratégica independientemente de las consideraciones morales o éticas, existe un cliché en los ámbitos partidarios dominicanos de que en política se hace lo que conviene a la marca en términos electorales. Los políticos dominicanos de ser esto cierto al parecer se mueven por máximas geopolíticas y parafraseando a Henry John Temple tercer vizcón de Palmerston conocido como Lord Palmerston y primer ministro del Reino Unido en dos ocasiones a mediados del siglo XIX los políticos dominicanos no tienen amigos ni enemigos sino solo intereses. Muchísimas gracias por acompañarnos no olviden dejar su like antes de retirarse si le gustó la entrega y si no denle dislike pero sobre todo dejen sus opiniones en la caja de comentarios para conocer sus puntos de vista sobre este tema tratado y compártanla con sus contactos e inviten a otros a suscribirse nos vemos en la próxima entrega chau chau